independientes A y B se sabe que probabilidad del contrario de A es 0,4 y probabilidad de A unión B es 0,8 y te piden calcula la probabilidad de B lo tienes todo lo tienes todo tú tienes una fórmula eso es como la caja de herramientas tienes que sacar la herramienta que te hace falta primero, te dicen que son independientes así que sabiendo que son independientes yo sé que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de A también sé que la probabilidad de A ¿cuánto es? 0,6 0,6 ¿y qué fórmula tiene? la probabilidad de A la probabilidad de la B la de la unión y la de la intersección hay una fórmula que tiene las cuatro que es la probabilidad de la unión que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección pero como sé que son independientes yo puedo escribir aquí solo si son independientes esta fórmula que voy a escribir solo vale si son independientes como en este caso si no son independientes no valen esto puedo pasar de aquí a aquí porque son independientes si no mejoro voy a buscar otra forma de hacerlo entonces tengo la probabilidad de la unión que es 0,8 tengo la probabilidad de A que es 0,6 la probabilidad de B no la tengo la probabilidad de A sí la tengo y la probabilidad de B no la tengo ya está tengo una incógnita nada más ¿y qué me queda? por 0,6 este paso restando me queda 0,2 igual a probabilidad de B menos 0,6 probabilidad de B ¿cuánto es? ¿qué es la A? ¿qué es la A? ¿qué es la A? claro ¿qué es la probabilidad de B esto cuánto da? ¿cuánto da? ¿cuánto da X menos 0,6 X? ¿cómo? ¿1? ¿1? ¿cuánto da 1 menos 0,6? 0,4 esto es 0,4 esto es 1X menos 0,6 X 0,4 X y esto es 0,4 ya paso el 0,4 dividiendo 1,5 entonces tengo la probabilidad de B es 1,5 tiriririri no te me digas sigo ahora viene otro súper divertido que hay que interpretar texto esto no es matemática esto es lengua ¿hay la probabilidad de B? no, no hay la probabilidad de que no se verifique B si se ha verificado A ¿esto cómo lo interpreto ya? pues haya la probabilidad de que no B o sea, el complementario de B condicionado si se ha verificado tú ves que esto es lengua ¿no? esto tiene que ver con las matemáticas esto es interpretar lo que te dice y esto por la probabilidad condicionada que la fórmula es probabilidad de A condicionado de B probabilidad de intersección partido de probabilidad de lo que hay abajo esto sería probabilidad de no B de intersección A partido probabilidad de A y ahora viene el cabo y me gusta que es este te puse una formulita para esta gente también que esto era A y no B te dije vamos B A y no B es que se dé A pero no se debe es decir que sería este cachito se da A pero no se da B y este cachito es lo mismo que la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección entonces aquí puedo poner que esto es la probabilidad de A menos que no se debe o sea que se den los dos a la B que se dé solo A partido de la probabilidad de A o sea 0,6 menos la intersección que la ha calculado y no la ha puesto ¿cuánto era la intersección? ah no no la ha calculado pero como son independientes probabilidad de A por probabilidad de B pero de B 0,5 partido la probabilidad de A 0,6 0,6 un medio también 0,5 y la pregunta del millón ¿son incompatibles? ¿qué era eso de incompatibles? en fórmula entonces voy a calcular la probabilidad de la intersección voy a ver si me da 0 o no como son independientes la probabilidad de A que es 0,6 por la de B que era 0,5 esto da 0,3 y como es distinto de 0 no son independientes no son incompatibles se pueden dar los dos a la B esto es un juego una caja de herramientas que está la 1 2 Gracias.